Música Era mitad del verano en un rincón junto al mar Y yo soñaba en la playa con el hombre ideal Música Tenía tantos galanes, loquitos ojos por mí Atlánticas esculturales para poder elegir Música Pero el flechazo tardó en llegar Un chico tímido, algo especial Ojos azules me enamorarán Tímido, búscame y toma copa en el mar Tímido, atrévete y ahora podremos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Hubo una fiesta esa noche y apareció con un frac Yo me mordía los labios, qué padre que estás Tímido, 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 tímido Luego en un rato bailamos, tocando la oscuridad Creo que me has hechizado, vamos al cuarto a nadar Tímido, 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 tímido Tímido, búscame, pita una copa en el mar Tímido, atrévete y ahora podremos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, tímido Tímido, tímido Tímido, mírame, tímido, quédate Tímido, tímido, tímido Tímido, tímido, tímido Tímido, búscame, pita una copa en el mar Tímido, atrévete y ahora podremos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, tímido, tímido Tímido, tímido, tímido Tímido, búscame, pita una copa en el mar Tímido, atrévete y ahora podremos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, 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 tímido